Hola, hola mis amores, sean bienvenidos a otro videito para los que no me conocen, mi nombre es Cata y hago de todo un poquito. El videito de hoy va a ser el número 4 para nuestros peques, para los aniversarios, para lo que tú quieras. Está espectacular y súper, 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 súper fácil, perdón, súper fácil. Vamos al paso a paso, no se olviden suscribir, activar la campanita de notificaciones, compartir, mejor dicho mi amor. Y quiero agradecerles de una vez mil, mil gracias por tanto amor, por seguirme, gracias por hacer crecer esta hermosa familia que hacemos de todo con mucho amor. Y como siempre les digo, si ustedes tienen de otra forma de hacer algo, me lo dicen que yo lo hago si es mucho mejor así. Vamos al paso a paso. Bueno mis amores, aquí yo ya tengo adelantado mi número 4, ya lo hice, yo no aquí no tomo medidas, o sea, usted pone el tamaño que desee, es a su gusto. También le corté ya las partes de los lados por donde los voy a encerrar para que sí quede nuestro cajoncito para poder meter nuestras bombas ahí. Yo aquí no tomo medidas, de verdad yo pongo el 4 y ahí encima del cartón y empiezo a sacar los pedazos que necesito para darle el molde, la forma. Aquí yo pegué con silicón caliente muy muy bien y aquí lo que estoy haciendo es colocarle cinta, enmascarar, un masking tech para que no nos quede esos huequitos abiertos. Luego lo que voy a hacer es pintarlo, ya cuando tengo el 4 hecho, lo pinto con pintura negra. Yo le doy dos capas, le doy dos capas y lo dejo secar primero por un lado, después por el otro. Luego lo que hago es inflar nuestras bombas y organizarla en el 4 para empezar a pegar. Yo pego con silicón caliente y vea que no se explotan. Para pegarlas se pega, ¿por qué? Para que no se nos vaya a caer con el cautín. Como vieron, lo que hago son huequitos para poner las luces. Estos son luces de navidad.